Esta noche es de travesura, esta noche es mi travesura Te voy a devorar en la noche oscura, esta noche es mi travesura Tu estas jugando mi calentura, esta noche es mi travesura Y te voy a devorar mi cuantidura, esta noche es mi travesura Dímelo que vas a hacer, si me hago dueño de tu piel Si por la noche te hago enloquecer, dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer si me hago dueño de tu piel? Si por la noche te hago enloquecer, dímelo, ¿qué vas a hacer? Dale más, brinchi, que todo está pagando el switch Roque, 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 papi, si no se ve Yo chame brinchi, papi, esto es lo brinchi Mucha culera, pa' que vuelva el norte Oye, pa' la triche, tú enfocamos yo bien piche Tú no me te cabras a la patiche Y si te me enfocas nos vamos a switch Sáquete el ladrico a la que nos p*** Vas a roso, te toca hasta que llegó el más mozo Lunes te la corta, pero yo no veo gozo Porque tengo combos, dicen que soy un mafioso Como yo no teme, ya tú sabes, estás ceroso Tú le piques, bambo, que llegó el más poderoso Nardo saca a otro que lo tiene a dos curiosos Si la gata baila en la pista, fabuloso Dime muchachos que yo no soy lectoroso Lunes ¿Y quién más bachatero que nosotros? Esta noche es de travesura Esta noche es de travesura Te voy a demorar en la noche oscura Esta noche es de travesura Tú estás tocando, en cada estura Esta noche es de travesura Te voy a demorar en la noche oscura Esta noche es de travesura Báila lo azaroso Estos gatas que llegó el más mozo Lunes te la corta, pero yo no vendo gozo Porque tengo combos, dicen que soy un mafioso Como yo no tiene, ya tú sabes, estás ceroso Tú le piques, bambo, que llegó el más poderoso Nardo saca a otro que lo tiene a dos curiosos Si la gata baila en la pista, fabuloso Dime muchachos que yo no sé de qué vas a hacer Si me hago duelo de tu piel Si por la noche te hago de crecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago duelo de tu piel Si por la noche te hago de crecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Héctor, el bambino y divino Nos fuimos con la bachata bien duro Looney Tune, Nelly y la alma secreta Todo el mundo en la discoteca Nos fuimos hasta abajo, mami, hasta abajo Nos fuimos hasta abajo, mami, hasta abajo Nos fuimos hasta abajo, nos fuimos Báila lo azaroso, báila lo azaroso Que te fue el pamposo, que te fue el pamposo Báila lo azaroso, que te fue el más poderoso Que te fue el más poderoso Si las gatas vuelan en la pista, fabuloso Si las gatas vuelan en la pista, fabuloso Si las gatas vuelan en la pista, fabuloso Que te fue el más poderoso Báila lo azaroso, que te fue el más poderoso